ANGELA VIDAL Atras, atras, atras De agua a los dos, mas ¡pájate cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Ya la vamos hasta ahí! ¡Aaah! ¡Felma, felma! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Vamos hacia atrás! Rescate de la superviviente autorizado. Equipo de asalto recibido. Procedemos a la evacuación. Rescate de la superviviente autorizado. Rescate de la superviviente autorizado.